... Intendente Juan Pablo Valdés, bueno, acompañando localidades vecinas, en este caso Cagacatí, en sus fiestas patronales. Sí, muy contentos de poder estar acá, hoy acompañando al Intendente Jorge Mesa. La verdad que viene realizando un gran trabajo, basta con recorrer la ciudad, se ve muy ordenada, muy limpia, lo que habla de una gestión que se preocupa por su pueblo, por sus habitantes, sabemos de la capacidad de gestión que tiene el Intendente que va recorriendo y golpeando las puertas para que su localidad crezca y se desarrolle, y el acompañamiento se da en una cuestión de que venimos, no es cierto, trabajando hace rato en acompañar a los intendentes de las localidades vecinas como un equipo, como un grupo que creemos que el camino es este, trabajar en equipo, es lo que nos enseña siempre el Gobernador, es lo que demuestra siempre el Gobernador y es el camino que queremos hacer también entre los intendentes. Compartir experiencias o intercambiar experiencias también desde la gestión de cada uno. Sí, por supuesto, porque justamente al ocupar el mismo cargo, uno conversa de mismas problemáticas. Creo que a pesar de que todas las localidades son distintas, siempre hay coincidencias varias en muchos problemas y cómo uno lo soluciona o pasarse un contacto de cómo resolver una cuestión y cómo encarar quizás un problema y su solución, siempre es más fácil cuando uno tiene esa posibilidad de compartir con alguien el mismo problema y que trate de compartir en qué trabajo, cuál es la solución, creo que es importante para todo el equipo de intendente. Incluso en esta correlación de trabajo vinculado al turismo, porque uno puede hacer, ahora que estamos fin de semana largo, puede hacer, puede visitar Cagacatí, puede visitar los portales de Loreto, San Miguel y terminar disfrutando también del fin de semana en Ituzengó, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos quizás una ventaja sobre estas localidades del medio que es la playa, que es tan hermoso en verano y también tenemos el centurismo de isla y pesca que quizás no hay, pero sí tenemos que empezar a trabajar y es en lo que venimos haciendo ahora en la FIT, que vamos captando ideas, vamos entendiendo que quizás también tenemos que empezar a trabajar esta posibilidad de utilizar el aeropuerto que están posadas para que se baje y empezar a recorrer esa también como vía donde tenemos que trabajar en conjunto para vender la región directamente como lo que es el liberal, como lo que es el turismo de campo, con sus estancias, creo que tenemos mucho para ofrecer en conjunto y estas visitas, estas oportunidades donde compartimos charlas, creo que van haciendo que nos juntemos, que charlemos, que afinemos el lápiz y tenemos que trabajar para desarrollarnos todos juntos porque es la única manera de salir, no una localidad sola no va a salir, sino que tenemos que trabajar para que salgamos todos juntos. Intendente, hablaba de las playas justamente, que son unas características también de Itusengo, ¿tiene fecha de inauguración del circuito de playas? Nosotros vamos a estar haciendo el lanzamiento de temporada el día 15 de noviembre, una semana antes de lo que va a ser la fiesta de la pesca, esta gran pesca que nosotros venimos trabajando para que justamente tratar de acomodarnos detrás de la pesca de Goya, que hoy nos queda lejos Goya porque la verdad que el gran trabajo que han hecho es fenomenal y nosotros trabajamos con la gente de Goya porque buscamos aprender y que ellos nos ayuden, la verdad muy agradecido también por la Comupe de Goya que nos da una mano, nos da consejos justamente esto de trabajar con Mariano Ormachea también en Goya, que nos da unas manos, nos alienta, nos dijo que nos va a visitar, que va a participar, así que bueno, estamos contentos, pero trabajar ya en lo que viene, que es la temporada alta, es fundamental, creemos que vamos a andar muy bien, que vamos a tener una gran temporada, estamos tratando de preparar la infraestructura de Itusengo para que ese tiempo, que es el más preciado de la gente, que es el tiempo en el que uno descansa y va en familia, sea placentero y nos elija volver siempre. Porque además se avisó ahora que va a ser una buena temporada en general en el país y por eso, digamos, creo que hay una decisión institucional en general en la provincia de prepararse justamente para recibir al turista. Sí, nosotros vamos a estar gestionando y seguramente en breve se va a estar conociendo, estamos buscando inversores para la localidad, porque hoy Itusengo trabaja ya en un piso del 85%, prácticamente con su alojamiento, 85, 100, es muy difícil, es un número alto, estamos preparando las carpetas para que los inversores puedan revisar los números para tomar una decisión de invertir en Itusengo, de acercar una cadena hotelera que estamos muy cerca de que se concrete, porque hoy somos una inversión viable, porque justamente se ocupan muchos fines de semana, esto permite que las inversiones se vuelvan rentables, que se pueda recuperar y nosotros como municipio también trabajamos en la oferta para que Itusengo sea todo el año y no solamente en el verano. Bueno, en eso también juega un papel fundamental el pedido que ustedes vienen haciendo de la vinculación con los hermanos paraguayos. Ahora se conoció la apertura parcial, podríamos decir, porque va de una línea de colectivo dos veces por día a partir del 17 de octubre, ¿no? Bueno, es un comienzo, no es lo que buscábamos, pero es un comienzo, esto no quita que nosotros vamos a dejar de reclamar la apertura del paso como corresponde, no queremos que nos tomen como que nos van a dar la curita y con eso no tenemos que ir a la casa. Nosotros queremos que se resuelva la apertura del paso lo más pronto posible para que nosotros podamos aprovechar hoy la balanza comercial que nos favorezca, que nos ayude a desarrollar nuestro comercio, a que se instalen más negocios, a que haya más trabajo para los itusengueños y, bueno, ver si realmente se cumple esta vez también lo tengo que decir porque no sería la primera vez que se denuncia la apertura del paso y después no se concreta nada. Gracias.